hola amigos de starcraft free masterizado en este genial vídeo vamos a ver el round 1 de este best of three en el mapa benzine entre rash y zagsri así que vamos a ver estos dos grandes jugadores en el mapa en sí vamos con este genial genial o con esta genial genial batalla iniciamos entonces esto es un best of three vamos en el round 1 tenemos el mapa benzine aquí y u05 es nada más y nada menos que rush que sale a bloquear aquí también mientras que salen los amigos zags y a poner ese heart y no sale a ser el scout porque no tiene economía para el heart y ha salido con un pool así que esto es un over pool me parece no 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 esto está súper raro súper raro encima hace el gastric y no hay claro que no ha sacado todavía qué tremendo se va a lanzar el ataque rapidísimo tendría que sacar la verdad de tiempo la de tiempo si está sacando el el over lord así que va a ser muchísima molestia es un 9 pool 9 pool tremendo 9 pool comienza a molestar con ese con ese drone para evitar que construye aquí retrasar primero el o sea miren acá si puede quitar el s y b de la base bien o sea es un golazo que lo quita así que es lo que quiere hacer que lo reemplace eso significa algunos segundos y recuerden que los marines van a salir por aquí y ya me parece que está sacando siglos ser links no tiene idea de lo que está pasando el rush y justamente parece que le van a hacer un rush al mismísimo rush así que eso es como una especie de incesto o algo así qué tremendo qué bien jugado de parte de nuestro amigo sasri que está haciendo a instar las molestias mil 500 de apm sasri tendría que bloquear aquí retrocede por acá y ya lo ha visto no cae me parece donde está el s y b si está muerto así que ya viene el ataque de parte de nuestro amigo sasri pero acá lo va a bloquear bastante bien va sacando un segundo green alza de esta pasa y vamos a ver porque está logra hasta lo encuentra justamente lo encuentra muy bien se va a expandir aquí tercera base con justamente ese drone que está herido de trasera base para sasri y es lo que está buscando rush se lo huele así que regresan los ser links a lo que ha logrado bloquear bastante bien se expande rápido y vamos a ver por qué pone el gas y podríamos podríamos tener aquí un doble estar por de doble port sigue aquí persiguiendo lo así que le va a ver todo le va a ver todo completamente a esta es la visión de barrage ya no ha visto la tercera todavía está se logra meter a la base completamente no hay gas absoluta y le va a ver aquí todo está se lanza el ataque sasri 3 minutos 46 de partida va sacando también aquí el engine ring pero para hacer las mejoras va a ser un push acaba meter otro barrax va a ser un pulso rapidito está ya vio ya confirmó todo lo que quería no hay leer no hay leer la verdad puede ser hasta que busque la tercera si va a ir a buscar la tercera y a las 11 en punto que tiene que tener no definitivamente tiene que tener vamos a ver qué hace está sale ya qué es lo que piensa hacer nuestro amigo raja está busca aquí la tercera no hay tercera así que ya saben lo que está en la otra posición no puede tener saco y tan poquito aquí no puede tener tan poquito leer ya también como podemos ver administrando los drones aquí va a mandar solamente cinco como podemos ver seis acá a esta seis en la natural y bueno acá está vigilando todo lo que hace está viendo estos marines y va a sacar este otro banker otro rax también apenas acaba la academia también y aquí está haciendo no justamente ese uno de ataque no lo va a visorar y creo que le van a llegar con un super push sabe que hay una tercera que es lo que quiere confirmar justamente nuestro amigo raja ya puede por lógica lo tiene no está está buscando y debe saber que está abajo no definitivamente está abajo está buscándola con este obrero para asegurarse esa salida que va a ser con estos tres racks y también con las mejoras no vemos también ya el steam pack a mitad de camino rapidísimo también sigue juntando más y más marines ahora esto todo lo está viendo no lo está viendo sangre con el o con el overlord y bueno vamos a ver por qué ya está por tener la velocidad de ser links es también eso y le encontrar la tercera ya está le acaba de ver la tercera vamos a ver si sale la velocidad hasta ésta se termina así que este cv tiene los segundos contados está que lo alcanzan y que no lo alcanzan estas acciones que se desespera y acá va a caer no está el último toque y esto acaba de caer vamos a ver qué tiene por aquí está sacando aquí justamente el spider en la colita de esta zona y tendría que protegerse pero acá es donde va a ver no no aquí es donde va a ver cuando se vaya a lanzar el ataque vamos a ver cuatro racks y aquí comienza a protegerse también que es la es la base muy probable de ataque muy probable no lanza el ataque vamos a ver hasta que lo que ha visto la base principal va a tener que hacer otro obligatoriamente otros can a esta obligatoriamente para ver el spider o la tec no que es lo que está haciendo otro hater y aquí y bueno vamos a ver si es que hace el cálculo bien porque se lanza el ataque buen push hay fire va también así que se aleja nuestro amigo nuestro amigo y sasri también puede ser un juego pero bien porque sabe que con lo que ha hecho se va a lanzar un bien jugado no hay nada que lo bloquea aquí se retrasa un poquito más y puede lanzarse por acá donde no va a tener mucha protección vemos que ya salen nueve mutalix en camino y no ha podido hacer daño así que se tiene que retirar 6 minutos 57 rush se tiene que retirar en esta salen los mutalix ya quedan 5 en camino que van a salir estos acá acá deben estar saliendo 3 porque la posición es más cercana también haces al ataque a esta el rally pone rally point adentro y luego que se salva también la población bastante parecida y viene con todo aquí mutalix y servlings para hacer las molestias va a tomar el puente justamente donde se hacen las emboscadas aquí bien jugado de buena buena reacción de parte de rush que se lanza con ese con ese steam para que comienza a hacer las molestias acá me parece que sasori lo está dejando jugar mucho lo está dejando jugar a estas se acerca se anima no se anima siguen saliendo los mutalix por aquí otros sanken para proteger y ya está se lanza también pone el jardín que se deja a los mutalix está tiene 10 ya el dron que va a pasar aquí vemos un dron súper súper osado y acá se mano ya tiene más unidades también rush está sacando también otro más alza ese factor y va a sacar también rapidísimo el estar por para molestar en lanza el scan vamos a ver qué es lo que está viendo a la base principal aquí está cuidando viene el hype en camino para saxo y que va rapidísimo con el hype se protege por aquí también con los shankens mientras que viene aquí otra estanda de unidades está vemos el scan buscando otra base y aquí nuevamente lo casa van a quedar todos los marines de mano de esos servlings está se lanza con todo aquí buena posición buena posición van a caer esos shankens llega muy tarde los mutalix los firebats haciendo muchísimos años no sé por qué no tenga el firebats y lo que más daño le hace vamos a ir que comienzan a caer también complicado de llegan los demás marines pero no hay cómo protegerse le ha logrado romper aquí y y y y y de saxo y tío por poquito y por poquito y está buena la defensa buena la defensa y bueno lo ha perdido no así que bueno uno para rush se lo para sacri en este best of three vamos entonces en el siguiente vídeo a ver la segunda partida en el round 2 en este caso no si nada eso es entonces bueno como es me parece que ha sido corta la partida vamos a la vamos a grabar la siguiente ya mismo así que no te vayas no te vayas vamos con la siguiente partida está bien estamos vamos con la siguiente partida entonces en el mapa polipo y de esta vez vamos a hacer la actualización polipo y está el mapa polipo y vamos con la siguiente partida 1 a 0 entonces para vamos con esa partida contra sacri round 2 mapa polipo y gente vamos ahí está 1 a 0 estamos en el round número 2 sale a selva scout para la parte superior sacri ahí está se lanza para la parte superior en ese mapa no aquí va a encontrar la natural están las cinco puntos a subir el ser mientras que nuestro amigo rush está aquí le ha tocado a las 11 punto no una posición lejana así que vamos a ver si esta vez intenta algo diferente nuestro amigo sacri no está inicia ya todo tranquilo etapa inicial del juego donde administras los obreros que todos vayan a las puntas de mineral que ninguna vaya a estas zonas no a estas zonas de aquí donde donde el mapa lo permitan no acaba hacer seguramente al último aquí también para poder recolectar un poquitito más de mineral esa parte es importante semana los coreanos dicen si tú no haces el scout digo si tú no haces el mining de esa forma un rush te puede matar y no te vas a poder defender porque te van a asfaltar esos poquitos de mineral para poder defenderte así que tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas no está vamos ahí estás y si está va a ser un 12 y vamos a que hacen 12 hatchery seguramente sale a poner aquí el racks a esta poner racks en esta parte superior es que ya ha visto también que saco y se va un poquito complicado no está 12 12 población así que va a poner el hatchery perfecto el timing hay un poquito no pero sale a ser también el scout ya con ese con ese drone también tremendo no no he hecho no he hecho el saludo porque estoy grabando de corrido brin no brin no jugador lo ve pero él no lo ven bien por la visión no él tiene 7 él tiene no tiene tiene 8 y luego tiene 8 y luego tiene 9 ok tiene esa pequeña ventaja pero va a llegar ya rápido aquí acá se va a contar también con el drone confirmando completamente la posición o miren eso pero ahí está así se ven se ven sale este drone que se va a quedar aquí no quiere que vea esta tercera es importantísimo esta tercera in base secular mira eso es que tiene mayor poder y no hay ser links así que lo va a dejar pasar le va a ver aquí la base y le ve todo le ve todo le ve todo si ahí está le ve la tercera in base así que bien jugado por parte de rush haciendo las molestias y obviamente no si no te deja pasar pero no hay ser links ya te das cuenta no igual aquí súper bien y recién va a salir el primer marín recién va a salir el primer marín y ya tiene ese command center así que súper gris y el juego de parte de rush y está en desventaja el ser no está vemos que no sale todavía el spawning pool y es lo que sabe ahora no a ver me trato de meter pero me defiende solamente con un drone entonces quiere decir que ha gastado el mineral en un hatchery muy posiblemente y no tiene ser links en este tiempo en este timing y es más miren eso aprovecha eso y se lanza con este marino hacer las molestias miren eso una locura lo que hace rush molestando porque tiene tiempo de sobra no está se retira ya y vamos a ver si ha forzado ser links porque lo que planea aquí en nuestro amigo nuestro amigo saxry es posible rapidísimo mi hotel ex rapidísimo y bueno ha tenido que sacar los cuatro ser links ahí pero me parece que vamos a ver si si lo afecta lo afecta en el timing no 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 todavía no lo tiene todavía no tiene no no hay problema pone un segundo gas totalmente ese ataque es aquí aquí es con mutalix es lo que piensa hacer vamos a ver si lo puede que cristalizar se escapa por aquí otra vez si vi estas estas estatuas son muy geniales se escapa por aquí él es y para hacer el scout nuevamente vamos a ver si lo voy a ver no no lo voy a ver no lo va a ver no lo va a dormir en eso un poquito no lo ve está los ser link que van a pagar cargos y la distracción de saxvi 500 apm y no se da cuenta que le matan los ser links así que pequeño detalle importante ésta se vuelan por aquí los drones mientras que aquí en la puerta están los ser links lo esperan no lo esperan ahí está se arrepiente rush sale uno nada más a la casa este drone que no sale porque lo ha mandado un clic derecho ahora sí bueno ese es el path finding ahí parece que tuviera algún error del mapa bueno vamos a ver por qué está aquí regresando a la base porque piensa que podría ser podría haber un ram bailo ser link ya que no ha visto acá adentro no acá no hay leer no ha visto adentro entonces no sabe qué es lo que pasa está que vemos que van saliendo ya más ser mis también en rush aquí por otro lado está sacando tres racks aquí en la parte interna de la base otro más también ya está cayó el es y vino cae también ese scout de parte de rush va sacando aquí que es lo que está sacando un spire bueno el fire súper retrasado también porque claro está con esta imbeis sale muchísimo ser link nuestro amigo sanctuary y aquí esto como te ayuda a bloquear pero hay muchísimo ser link vamos a ver porque si hay un buen surround bueno hay medics aquí atrás ya va sacando también un quinto racks ya está vamos a ver que se acerca para ver qué puede hacer si voy a hacer molestias daño o algo por el estilo está se tiene que retirar no quiere perder ninguno de ellos ahora se juntan son muchos más aquí hay otros también vamos a ver si es que sale le hace el surround así que buena idea de la parte de saxo y lanzarse no sería muy conveniente tuvo que quitar este este salín va a morir no tendría que estar adelante este salín en la línea en la primera línea no tiene por qué estar ahí no sabe por qué le fuerza al este impact y tampoco se puede confiar aquí rush vemos cómo está haciendo la mejora pero necesita también el ingenio y no veo el ingenio y lanza el scan está aquí lo que veo a esta ha visto aquí spire dice son seis minutos 30 y no hay mucha lista está salen los milita links salen como nueve si sale un montón de minutos lo ve con el trabajo así que engineering dónde está ah está el ingenio aquí estaba oculto no lo había visto tu red aquí tiene que poner tu red aquí también lanza el scan vamos a ver qué es lo que ve aquí la natural para ver dónde se han juntado el punto de reunión y hay una gran cantidad marines y medic sale con todo se lanza también puede haber un base trade mucho tu red aquí en jugado ahí también se protege muy bien aquí se cuela directamente a la mente nuestro amigo saxo y bien jugado no hay turrets aquí tiene que atacar con todo este turno el único que hay aquí va a bajarse los racks mientras que se lanza el ataque buen base trade ahí está y en camino los milita lisa y también acá evita que se vayan a colar tiene que protegerlos retorcede porque no hay ni siquiera no hay nada recién va a poner los ángeles se da prisa manda les impactó la llegan más rápido y hay un doble ataque aquí ponen los ángeles no hay suficiente parece que se nos va a bajar los firewood que lanzan lo botan de la base no puede ser se ha salvado nuestro amigo rush se ha salvado ahí estaba del ataque como podemos ver se lanza el ataque va a poder sobrevivir al parecer si si no volvía con esos vídeos pero le ha quitado justamente la fuerza del ataque y necesitaba esto llegan los earnings nuevamente estaban acá todos los medics y bueno este base trade le ha salido muy conveniente a rush que sigue sacando verdes mil en ese macro tremendo 38 19 la tremenda cantidad de obreros y miren esto ha dejado también que muchísimos antes no lanza el scan y ahora con 5 racks ninguno ha sido y miren miren ese esa osadía no ni siquiera la repara porque está siendo súper es decir saco más máxima marines está se lanza contra los turrets pero en este intercambio ha sido muy favorable para no perdieron un rax no perdieron nada en cambio en cambio saks ring que ya está con una economía súper debilitada no tiene tercera ha gastado un dos tres cuatro cinco seis sanks que significan seis sobre ellos se lanza con toda esta se lanza con dos raja mandado el scan sabe que va a poder hacer el ataque acá no hay forma que se vaya a proteger y si lo hace tampoco le dar tiempo ya está a mitad de camino está pone los sanks pero está a mitad de camino lo ha visto con estos mutalix tiene que volver yo creo que no va a poder salvarlo acá ya puso los turrets así que puede seguir mandando y mandando más y más doble word wow tiene una gran cantidad aquí puede puede mandar los demás está haciendo tiempo aquí muy bien reparando también curando básicamente se manda ya para la tercera con este drone tiene que venir por aquí acá poner la tercera y bueno lo tiene complicado en sacro y lo tiene complicado va sacando lugar también aquí queen nest en camino ya puso muchos más sanks salen los hyalurics pero viene acá otro otro bando no otro convoy para caer el over blurt de aquí también los supply block no lo deja uno de supply block y este marine es jugada ese no pero encontrar aquí el drone no hay tercera para el surge y sigue enviando de estos cinco racks comienza también a hacer los bezels hasta uno de los bezels ya sale se lanza el ataque por aquí le encuentra está le encuentra el drone lo mata acaba con ese drone complicada la situación para el saxory sigue juntando ahora tiene un montón de unidades al medio del mapa así que también aquí se tiene que andarse con cuidado además que ha recibido algo de daño también tiene que cazar aquí las unidades vamos aquí otro drone yéndose a la parte superior pero se retrasa 10 minutos de partida y no se va a hacer así que complicado es complicadísimo la verdad tiene complicado pone la tercera y acaba con todo va a tener que cancelar pone los lugares aquí vamos a ver si lo logra bloquear regresan también los minutos aquí son muchísimos y además ya muy rápido también la otra parte de unidades miren eso el ataque contra el lurker es tan más a tiempo uno que bestia el ataque está tiene posicionarlo ya mismo lanza el scan muy bien jugado podría cancelar y volver desaparece es el lurker esto no es magia es tanto ataque que no le dejan ni nacer no lo dejan hacer ahí está los lurkers que logran proteger hace el hold el patrón para poder hacer esto así que hay un stack de lurkers en vez que haya uno hay dos así que lo complica un poquito pero nuevamente sale un montón de unidades y hay veces también doble ves el manda el factor y aquí molestando para que no se expanda la tercera en camino al 90 por ciento no se mete todavía y como ya tiene veces el podría sacar de la obra está todavía no todavía no lo hace y aquí quiere ponerla pero lo cancela porque hay un montón de mutalix antes que se la cancele en la cancela el cancela la tercera de nuestro amigo rush es tal vez en la guía así que se va a meter steampunk y para adentro vamos a ver si lo hace o no viene los mutalix a defender no lo irradió mueve uno de los lurkers y ahora sí se cuelan ya está steampunk y para adentro como decíamos el ataque directamente hacia el lurker un toque más y va a acabar con él le podría lanzar un irradiar sería terrible está acá el lurker me parece que no hay mucho más que decir sale ahí muy tarde ese hard of leaks podría pensar un poquito antes pero bueno no lo ha hecho se cuelan los marines está avanza también y bueno acá el último lurker no hay nada que proteger aquí ni siquiera hay obreros el naidus en camino pero no lo van a cancelar sí y tenemos el gg de zaxri bien jugado se lo lleva a rush esto 2 a 0 rápidamente así lo hace ver súper sencillo se termina este best of three que lo hemos podido grabar en un solo vídeo solamente dos partidas round 2 en el mapa polipo y se termina rush demostrando su superioridad contra zaxri que bueno tiene un apm súper alto pero lo ha sobrepasado en esa partida no te olvides dejar tu like compartir este genial vídeo gente y nada eso es soy ya nuestro formato tv y nos vemos en el próximo vídeo chao chao